A lo largo del 2017 el Dr. Mauricio Arguello fue nuestro referente en todo lo que tiene que ver con alimentación saludable. Es bueno escucharlo nuevamente, sobre todo en esta época del año que empezamos a cuidarnos un poquito, ponemos en movimiento el cuerpo. Siempre actualizándose, sobre todo en lo que a nutrición se refiere. Estuve en Buenos Aires con la doctora Mónica Katz haciendo una certificación del cual aprobé y bueno traigo esas novedades a corriente. De hecho ya en mi centro estamos aplicando con los alumnos y con los pacientes que es hacer comer de todo en la porción justa sin renunciar al placer de comer. La certificación se llama No Dieta. La doctora Mónica Katz es médica especialista en nutrición. Hace unas semanas atrás estuvo y está en muchos programas a nivel nacional en Buenos Aires, donde ella lo que propone, el enfoque y lo que propone a todos los licenciados en nutrición y a los médicos y psicólogos también, donde participaron muchos psicólogos, que obviamente la parte de psicología también es fundamental, es comer justamente sin renunciar al placer de comer en la porción justa. ¿Cuál es esa porción justa? La porción justa es el plato, medimos el plato y no pasarse de eso. Siempre incorporando, como todo nutricionista, lo que es realmente saludable. Hablamos de las verduras, de las frutas, de las carnes magras. Bueno, si tenés ganas de comerte una porción de tarta, por ejemplo, una porción de tarta de verdura o una tarta de jamón y queso, lo podés hacer. Pero eso tenés que acompañar justamente la porción nada más con la ensalada mitad del plato. Es una mala época del año para empezar a cuidarse. Exactamente, es una mala época porque, bueno, muchos se desesperan justamente porque estamos ahora ya en noviembre, ya diciembre, se vienen recepciones, se vienen fiestas. Y bueno, todos empiezan a decir esto que me molesta, el traje de recepción que tengo que poner. Entonces es importante fundamentar la nutrición, la alimentación sana, a comer sano. Bueno, obviamente todo esto acompañado de una organización del día, fundamental hacer desayuno, almuerzo, merienda y cena en horarios flexibles de cada uno. Las colaciones, como siempre aplico tanto a mis pacientes como a los alumnos, son optativas, no son obligatorias. Las colaciones hablamos de media mañana y media tarde. Media mañana, haciendo una colación, tenés hambre para no poder llegar con tanta hambre a las comidas principales que son almuerzo y cena, se puede hacer una colación.